Muchas gracias. Muchas gracias. Es matemática y magíster o science en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y es doctora en lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Campinas, Brasil. Se posesionó en el 2019 como profesora titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional. Sus áreas de interés son los fundamentos de la matemática, la lógica informal y la historia y filosofía de las matemáticas de la educación y de la Universidad Nacional. Tiene varias publicaciones en estos campos. Por su labor en la universidad, fue distinguida con la orden Gerardo Molina en 2008. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y miembro numerario de la Academia Colombiana de la Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Entre sus inscritos relacionados con la historia de la ingeniería y las matemáticas, se destacan las siguientes. Las matemáticas en los anales de ingeniería, matesis 1993. Los ingenieros matemáticos colombianos del siglo XIX y comienzos del XX, Universidad Nacional 2007. Los cuadernos de Julio Galavito, una antología comentada. La revista académica Colonia Ciencias 2007. Julio Galavito Armero, el colombiano que llegó a la luna, Innovación y Ciencia 2015. La obra inédita de Julio Galavito Armero, Anales de Ingeniería 2017. Matemáticas e Ingeniería, una historia compartida desde 1848. Revista académica Colonia Ciencia 2016. Galería de Ingenieros Matemáticos Colombianos, 1830-1956. Revista académica Colonia Ciencias 2016. En Colombia, Universidad Nacional de Colombia de Bogotá en el 2018. El título de la conferencia que nos presentaba hoy la matemática Clarelena Sánchez Botero se titula Julio Carrizosa Valenzuela, entre paréntesis, 1895-1974. Un ingeniero matemático notable. Su vida y obra. Adelante, por favor, Clarelena, con su presentación. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Jaime por esta presentación. Para mí es un curso enorme estar ante esta Academia de Historia de la Colombiana de la Ingeniería de las Obras Públicas. Pues como algunos saben, pero otros no, yo comencé a trabajar con el profesor Víctor Alvis, quien quería recuperar el patrimonio matemático colombiano por allá desde el año 1974 y hasta su muerte en 2017, pues fue mucho el material que recopilamos y fue completamente claro para nosotros al mirar esos documentos que íbamos encontrando. El papel de Julio Carrizosa Valenzuela en el desarrollo de la ciencia, de la matemática en el país, como ya pues voy a sustentar con la cronología de su vida que voy a presentar. Ya pues en el año 95, o sea, 1995, asistí a una, al centenario del nacimiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y bueno, me presenté ante la familia y comenzó una, un trabajo conjunto con el hijo de Julio Carrizosa Valenzuela, don Ernesto, trabajo que se interrumpió por razones que no tengo muy claras porque eso estaba liderado por Víctor Alvis, pues que tenía otras actividades digamos académicas y administrativas tanto en la nacional como en la Academia Colombiana de Ciencias, pero bueno, decidí de todas maneras, él fallece, como ya les dije, en el 2017 y retomar eso en la pandemia, busqué a don Ernesto, desafortunadamente falleció al mes que yo empecé a buscarlo, o sea que la responsabilidad de terminar ese trabajo que habíamos comenzado por esa época me corresponde a mí y la Academia entonces a finales del año pasado publicó el libro Julio Carrizosa Valenzuela, vida y obra. De manera que en muy buena medida el trabajo que hoy les presento está basado justamente en ese libro realizado a tres manos y también otra fuente muy importante es la del libro de la historia de la facultad de ingeniería en su centenario que se llama Innovación, Excelencia y Tradición, publicado justamente en la fecha del centenario en 2011 y el profesor Marcelo Enrique Riveros que anda por acá también me dio una ayudita y ahora esa ayudita se la voy a pedir con el famoso programa que puede llamar a un amigo pues el amigo se llama Marcelo Riveros. Entonces voy a compartir el PowerPoint que tengo preparado para la voz ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, claro. Por favor le das pantalla completa Sí, correcto Muy bien. Bueno, entonces ya les voy a comenzar acá con la con la historia, con la cronología de la vida de don Julio. Él nació como ya les conté en 1895 en el hogar de don Agustín Carrizosa Pardo y don Sofía Valenzuela. Al poco tiempo la familia va a viajar a Europa, particularmente estuvieron en Francia donde aprendió francés que fue muy útil para él después en sus estudios de ingeniería. Regresan y ingresa al seminario conciliar de Bogotá. Luego ingresa a la escuela militar y la foto que ustedes están viendo es justamente de esos compañeros de la escuela militar en 1913. Obtiene el grado de subteniente del 14. Ingresa en el año 18 a la facultad, a la carrera de ingeniería en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. Pero observen ustedes, reitero que entra en 1918, se va a graduar apenas en 1923, pero la primera publicación que él va a hacer es las geometrías neoclidianas y las objeciones de Garavito en una revista universitaria de la época en que en el país los estudiantes estaban cuestionando, digamos, un poco el estancamiento ya de las carreras tradicionales en la Nación que eran ingeniería, medicina y derecho. De manera que él publica ahí, en dos, tres entregas, como se usaba en la época, este artículo supremamente bien hecho, con una bibliografía muy buena, o sea, sus críticas a Garavito, que se opuso fuertemente a las geometrías neoclidianas, sobre todo él escribió, él publicó unos artículos sobre esto, pero digamos el más crítico es un artículo de 1917 que aparece inclusive en los anales de ingeniería que se llama bancarrota de la ciencia. Él consideraba que esas geometrías neoclidianas eso no tenían absolutamente ningún sentido, que eran apenas juegos intelectuales y ese es un punto muy importante por qué las geometrías neoclidianas fueron, aunque fueron cuestionadas a comienzos del siglo XIX, cuando son aceptadas, digamos, ya como teorías alternativas a la geometría de Euclides, pues Garavito nunca las aceptó y la comunidad matemática ya casi 100 años después, para 1917, como les digo, pues esto fue aceptado hacia los años 30 y reconfirmado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pues Garavito pensaba algo así como que tanto la geometría, que la geometría neoclidiana como la mecánica newtoniana eran algo así como palabra de Dios. Entonces, él en ese artículo no solamente va a rechazar a estas geometrías neoclidianas, sino a la naciente teoría de la relatividad de Einstein. Esto es muy importante porque es un joven estudiante de ingeniería, quien con todo el soporte de fuentes critica a un personaje de un respeto superior para los ingenieros como es Julio Garavito Armero, pero lo hace con todo el respeto del caso, pero insisto con las justificaciones basado en una bibliografía supremamente buena. El hijo en la biografía que está incluida en el libro, pues dice que es que Julio desde muy jovencito comenzó a interesarse por las matemáticas y este artículo es una consecuencia de sus estudios por su cuenta, porque obviamente este tema no se trataba en la Universidad Nacional, en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, donde él estaba estudiando. De manera que es sorprendente para nosotros encontrar esto y la calidad de su escrito. De manera que ahí comienza, ahí inclusive en esa época también se usaba que pues los estudiantes buenos entraran a ser profesores antes de graduarse y es el caso también de don Julio Carrizosa, que ingresa entonces como profesor a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y en el año 22 publicó una es nociones generales sobre las probabilidades. Es el primer artículo que yo en lo que he estudiado he visto que se ha publicado en el país, también lo hace por entregas y es un trabajo como él acostumbraba muy bien soportado con excelentes fuentes en que nos da cuenta, digamos, de los comienzos de las nociones básicas de la probabilidad. De manera que también es otro aspecto de su interés por las matemáticas, de sus estudios autodidactas, porque aunque Garavito conocía cuestiones de estadística y de probabilidad, pero demasiado elementales por sus trabajos sobre actuaría, digamos, y en la Escuela de Minas de Medellín era donde más se trabajaba la estadística. Sin embargo, en lo que yo he visto, este artículo sobre probabilidades es realmente bastante sorprendente y como siempre, insisto, con unas fuentes muy rigurosas. Ya en el 23 obtiene el título de ingeniero y la medalla Ponce de León como mejor estudiante de la promoción, que como ustedes saben, había que tener un promedio igual o superior a 4.6, de manera que fue clarísimo la calidad de formación que recibió y, sin lugar a dudas, pues es un ingeniero del espíritu de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, que desde la fundación del Colegio Militar, con toda la influencia de la Escuela Politécnica de París, se buscaba una muy buena formación teórica en matemáticas, de manera que, digamos, no sorprende de alguna manera que sus estudios en la Universidad de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, pues le van a reforzar de alguna manera ese interés que él tenía por las matemáticas y por la ciencia en general, porque el siguiente artículo que está acá, que se titula La experiencia de Fisó y la explicación de Garavito, pues tiene todo que ver con las críticas entonces que hacía Garavito a la naciente teoría de la relatividad, de manera que, como todo lo que hizo Julio Carrizosa Valenzuela, pues lo que hace es mostrar dónde Julio Garavito, pues está errado repito, lo hace con mucho respeto, pero con todo el soporte de sus conocimientos y lo publica en una revista que se llamaba Santa Fe y Bogotá, que para mí, pues fue una sorpresa, porque no es una revista, digamos, de carácter científico, ni nada de esas cosas, pero bueno, ahí le publicaron eso. En el año 25, o sea, pocos tiempos después de graduado, ingresa como, lo nombran, perdón, rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería en la Universidad Nacional, y resulta que en ese periodo que está ahí señalado, del 25 al 31, ejecuta otras labores, porque resulta que los profesores en la Universidad Nacional en esa época, los profesores no tenían una, digamos, estabilidad, el mismo Garavito fue una persona que tuvo que trabajar en muchas partes para poder tener un ingreso razonable. Entonces, la gente hacía varias actividades a la vez, y esas son las que estoy mostrando ahí, intervención, interventor en las empresas municipales, secretario de Obras Públicas, interventor en la construcción de los hornos crematorios. Para mí fue una sorpresa que aquí en Bogotá hubiera hornos crematorios desde hace tanto tiempo, y quizás lo más importante fue la instalación del Laboratorio de Resistencia de Materiales en 1928, que digamos es como la obra más valorada e importante que él hizo como ingeniero, a lo cual ahora pues voy a ampliar un poco. Entonces, aquí les estoy mostrando el mosaico, desafortunadamente en la foto que tengo, que es de la biografía de don Ernesto, de su padre, no pude descifrar los nombres tanto de los profesores y de los alumnos que están ahí. Yo no sé si Marcelo reconoce a alguno que me pueda colaborar. El siguiente pues es el diploma guardado de su premio Ponce de León, pues ya con el tiempo obviamente está afectado, me lo facilitó Margarita, la hija de don Ernesto, que entre otras cosas también tuvo premio Ponce de León. Y a la derecha pues tengo una foto del libro de la historia de la ingeniería, en el cual está el edificio, digamos, donde Julio fue rector, digamos es el primer edificio, no el primero, pero digamos de los después de, esto es de 1900, comienzos del siglo, 1913 tal vez o algo así, este era el edificio pues supremamente valorado arquitectónicamente, como se puede apreciar ahí. Para un momentico Marcelo, ¿reconoce a alguno de los del mosaico? Si le puedes dar voz a Marcelo, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí. Gracias. Clarita, yo veo por las fotos, ahí se supone alumnos y profesores, y debe ser del año 23 en el que él se graduó. Yo no sé si ahí está, no me atrevo a asegurar, Laureano Gómez, que era profesor de geometría. Sí. Pero no sé dónde estará, podría estar, pero por las fotos un poquito oscuras y pequeñas, no sé si los nombres estén, pero no alcanzo a leer los nombres. Sí, Clarita, no alcanzo. Sí, no, yo no pude ni con lupa. Bueno, Marcelo, gracias. Más adelante le haré otras preguntitas para seguir con esta historia. Bueno, aquí estos son fotos de la situación de hoy, en el sentido de que ese edificio que vimos ahora es justamente el Museo Militar, completamente restaurado. Está, es un edificio, pues, lindísimo, diría yo. En la mitad está el escudo que había de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería con la letra fi. Los ingenieros, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tienen como lobo el número pi, que es, pues, el famoso símbolo para 3,14 y 16, y al fi es el número dorado de la proporción áurea. Entonces, ese se va a repetir también en otra foto que enseguida les voy a mostrar. De manera que esa Facultad de Matemáticas e Ingeniería que duró como con ese nombre hasta 1961, el logo tiene al símbolo fi. Y a la derecha está lo que nosotros siempre llamamos el edificio viejo de la Facultad de Ingeniería, que ahora es un libro que tiene el nombre, perdón, un edificio que tiene el nombre de Julio Galavito Armero, y que fue restaurado por exalumnos justamente de la Facultad de Ingeniería. De manera que ahí está, la foto de la derecha es tomada por mí recientemente, no será la mejor, pero como creo que aquí hay algunos que estudiaron en ese edificio, pues, lo recordarán. Es un homenaje también a esos egresados. Muy bien. Entonces, continuamos con la cronología. En el 31 lo nombra el ministro de Educación Nacional, con el presidente Olaya Herrera. Apenas dos años, después entra como rector del gimnasio moderno. Ahí lo que estamos viendo es el interés clarísimo de Julio Carrizosa Valenzuela por la educación, y como todos sabemos, pues, con los gobiernos liberales, o sea, después de la hegemonía conservadora, pues, el interés por la renovación de la educación en Colombia es muy fuerte, muy seria, pues, que tendrá su punto culminante, pues, con la ley de López Fumarejo para la educación en 1936, y entre lo que va a suceder con esa ley, pues, es justamente la, digamos, la vuelta a unificación de las facultades que antes, después de 1886, la universidad se funda en 1867 o refunda. Depende del historiador que ustedes lean, va a decir que se funda o se refunda. Yo creo que es que se refunda porque lo dice justamente el rector Manuel Ancísar, pero con la constitución del 86, la universidad la desgregan y la dejan en tres escuelas, la de Derecho, la de Ingeniería y la de Medicina, que absorbe la de Ciencias Naturales, y la parte que era de filosofía y letras va a quedar un tiempito en el Colegio Mayor del Rosario y que pasía parte de la Nacional para después también quedarse por allá y no, digamos, en la Nacional era como una especie de bachillerato. Y la parte de Artes, pues, tuvo muchas dificultades porque tenía unos costos bastante altos. Entonces, en realidad, quedan tres escuelas que se van a llamar facultades, cada una con un rector y, digamos, todos tendrían que informar al ministro de Instrucción Pública de la época. O sea que, en el 36 lo que se hace es reunificar la universidad emocional completamente, otra vez con un único consejo directivo, con representación de estudiantes, con representación de profesores, con una estructura muy parecida a la que tenemos hoy y a la que fue en la organización inicial en 1867. Y por eso es bien interesante que a él lo nombran en ese primer consejo de la Universidad Nacional, en su reorganización. Una anécdota simpática que descubrí preparándome para hoy, no me aguanto las ganas de no contarla, es que a Otto de Graves lo nombraron secretario en esta época, porque el primer secretario que nombraron falleció en un accidente, entonces invitaron a Otto de Graves a que fuera secretario y resulta que a él lo nombran secretario y va a ser justamente Julio Carrizosa Valenzuela, el que cuando lo nombran rector en los años 50 lo va a destituir como secretario, pero lo va a nombrar como profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. O sea que, digamos, la situación de Julio Carrizosa era de un reconocimiento realmente importante ahí en la Universidad Nacional, en su papel desde muchos puntos de vista. En ese año 36 también se funda la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Julio Carrizosa es uno de sus primeros miembros. De manera que eso muestra el reconocimiento, digamos, de la comunidad científica tan precaria en esa época del valor de Carrizosa Valenzuela como científico, porque él pertenece justamente a la sección de exactas y va a ocupar la silla número 5. En 1940 lo nombran presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. No tengo claro en qué año entró, pero yo me imagino que él entró pues muy recién graduado de ingeniero y en el 42 lo nombran rector de la Universidad Nacional y a él le va a corresponder todo el traslado de los edificios del centro a la Universidad Nacional y después veremos que pues durante esa época es que se va a construir justamente el laboratorio de ensayo a materiales que es uno de los más antiguos pues del campus. De manera que ahí hay una cuestión bien interesante de lo que yo les decía del papel central que jugaba Julio Carrizosa Valenzuela en la Nacional como estudiante o como profesor o como directivo. Y en el 47, que para mí es, digamos, cuando conocemos a Julio Carrizosa Valenzuela como matemático es que durante la rectoría de Gerardo Molina van a fundar la primera facultad de ciencia del país y lo van a hacer sugerida por Julio Carrizosa Valenzuela porque era completamente consciente del atraso de la ciencia en Colombia en matemáticas, en física. Él era, pues imagínense los artículos que les acabo de mencionar cómo no iba a darse cuenta de que los estudios de la facultad de ingeniería era donde se veía la matemática y la física más avanzada en Colombia pues estaban estancados, digamos, inclusive con libros del siglo XIX por ejemplo en análisis, el libro de Sturm que se usó justamente hasta 1948 testimonio que nos lo da Jorge Arias de Grail a quien yo creo que casi todos conocen y que pertenece también a esta academia desafortunadamente hoy no nos está acompañando. y en esa facultad de ciencias pues jugará el papel de estimular entre los jóvenes justamente el estudio de la ciencia se abre con unos cuantos cursos libres con especialistas en las diferentes áreas, tanto en matemáticas, en física, en astronomía, en filosofía, inclusive de la ciencia y va a durar solamente 10 años porque se va a cerrar rápidamente pero dentro de esos 10 años pues lo van a nombrar a el rector de la Universidad Nacional un poco después justamente cuando vuelven al poder los conservadores después de la restauración liberal y es ahí justamente cuando yo les comentaba que los cambios fueron bastante fuertes para la universidad desde el punto de vista de que ya ser liberal era complicado y en el 51 se funda la licenciatura en matemáticas superiores por su apoyo esa licenciatura en matemáticas superiores la tomaban estudiantes de ingeniería ¿cuál era la condición? era aprobar todos los cursos de matemáticas de la carrera de ingeniería y hacer un trabajo especializado bajo la dirección de algún profesor pero muy rápidamente ya en el 52-53 esa licenciatura, aunque mantiene el nombre va a recibir bachilleres y llega también en el año 48 y es un dato que es importante en esta historia el profesor Carlos Federici Casa lo trae entre otras pues Julio Carrizosa Valenzuela obviamente con el apoyo del rector que como les decía era Gerardo Molina que llega la víspera del 9 de abril a pesar de eso y se queda y va a empezar a hablar de cosas que los primeros estudiantes dicen que les parecían cosas muy raras que estaban hablando ahí Federici con sus colegas de ingeniería porque estaba hablando ya de matemáticas modernas entre otras cosas de lógica matemática que por aquí no se había oído hablar porque pues de lógica se trataba de la lógica aristotélica y la manejaban esencialmente digamos los abogados pero ingeniería lógica pues no se veía entonces que llegue un extranjero como Carlos Federici que era matemático y físico entonces cautiva algunos cuantos estudiantes que van a ser justamente los primeros graduados ese programa va a empezar a fortalecerse con la llegada también de otro extranjero que llega a la Universidad de Los Andes el profesor Juan Horvat que fue el director del departamento de matemáticas de la Universidad de Los Andes que como ustedes bien saben tenía una estructura al estilo norteamericano pero Horvat era profesor que estaba comenzando y entonces interlocutores válidos tenía entre los profesores de matemáticas de la Universidad Nacional o sea que él rápidamente entra a trabajar con estos profesores como Luis Ignacio Soriano como Otto de Greiff como les comentaba como Acosta Villaveces bueno y otros Ramírez Montúfar Eduardo Caro todos ellos van a escuchar sus charlas y es una cosa interesantísima que en esa época había por ejemplo ciclos de conferencias en el Colón y este señor pues ah no este señor no uno que había llegado es un español habían empezado a hablar ya de matemática moderna Francisco pero entonces Juan Horvat sí iba a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a la Facultad de Ingeniería a dictar sus charlas sobre matemáticas avanzadas y en esta historia también hay que hay que comentar lo que pasaba en los Andes porque en los Andes se trajeron los los matemáticos de primer orden de la matemática mundial en la época como era con Neumann por ejemplo el profesor Schwarz y su y su esposa traídos por Ovario Lacerna que los había conocido en en Berkeley o a Juan Horvat que 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 lo recomendaron también profesores que Mario había conocido que eran de de talla internacional que se había formado en lo que se llama el seminario Burbaquí que era de lo más avanzado de la época con respecto a lo que estoy mencionando de la matemática moderna entonces tanto entre Federici pero sobre todo con Horvat ya entra las matemáticas modernas y de nivel superior con cursos como topología por decir algo álgebra abstracta etcétera a a a a a estos estudiantes que van a obtener ese título de licenciatura en matemáticas superiores y en mil novecientos cincuenta y cinco o sea apenas cuatro años después de fundada la licenciatura se funda la sociedad colombiana de matemáticas en la casa de don Julio Carrizosa y es nombrado ingeniero quienes van a conformar esa sociedad colombiana de matemáticas esencialmente los ingenieros como los que les mencioné pues los dos profesores extranjeros de los cuales acabo de hablar también y los estudiantes de la licenciatura de esa época como Pepe Nieto que en realidad es el único que queda de todos esos fundadores viven actualmente en Canadá y es uno de los primeros doctores formado en Alemania con base en los conocimientos que obtuvo acá en esa facultad de ciencias en esas licenciaturas matemáticas superiores con sus profesores que eran como les digo esencialmente Federici y Horvath con digamos calidades humanas diferentes pero los dos seres humanos muy valiosos y que transformaron formaron sin lugar a dudas la 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 comunidad matemática colombiana de manera que todo esto es para mostrarles toda la conciencia que tenía don Julio Carrizosa del atraso de la ciencia y particularmente de la matemática en nuestro país ahí ya se empieza a consolidar entonces la comunidad matemática colombiana ahí llegaron dos ingenieros astroqueños Luis de Greif Bravo y Gabriel Poveda Ramos que perteneció a esta academia y murió recientemente yo creo que hará un año máximo dos y Luis de Greif sí murió inclusive muy joven en 1968 y es uno quizás en la época de los años 50 el matemático más sobresaliente entre otras porque escribió varios libros de texto al estilo como se usaba en la escuela politécnica de París o sea toda esa toda esa tradición pues aunque en Antioquia las cosas fueron un poquito diferentes pero aquí llegaron de alguna manera bueno ahí hay unas fotitos para hacer una ilustración de lo que estoy diciendo cuando lo nombran ministro de educación durante el gobierno de Olay Herrera aquí está es este obviamente y a la derecha está sentado al lado de Gerardo Molina cuando le entrega la 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 rectoría porque justamente como vimos la de Julio Carrizosa fue del 42 al 44 y le entrega Gerardo Molina pero pues entre los dos fundaron la primera facultad de ciencias del país y aquí atrás pues estoy viendo a Otto de Greif y en mi caso pues no reconozco muchos más pero esa foto son todas de la de la biografía de de don Ernesto Marcelo tiene algún otro que pueda reconocer en esta foto ¿no? le dan voz a Marcelo por favor listo clarita creo que en la foto de la derecha está Julio Carrizosa está Gerardo Molina alguien que no conozco y creo que el del extremo de Leopoldo Guerra Porto Carrero el de gafas sentado en el extremo el de gafas sentado en el extremo no, no sí a mí me lo tapa pero a mí me lo tapa Gerardo Molina ubicar a Gerardo Molina no, Gerardo Molina por eso clarita por eso al lado izquierdo de Gerardo Molina no conozco y en el extremo de la misma fila sentado Leopoldo Guerra Porto Carrero estoy casi muy bien muchas gracias si alguien reconoce a alguien pues agradecería que después me hagan los comentarios del caso para seguir aquí el hilo de la conversa entonces continuamos en el 55 resulta que en el año 54 aquí hay un corte realmente importante en esta cronología y es que a él en 1954 le toca renunciar como como rector por la famosa matanza de estudiantes que hubo por el batallón Colombia que creo que se llamaba en esa época había muerto un estudiante por la policía Uriel Gutiérrez y ellos se fueron al centro de protestar y resulta que mataron a varios varios entonces obviamente le echaron un poco la culpa a a a Julio Carrizosa de alguna manera por no haber impedido lo de la policía entrando en el campus y la muerte de Uriel Gutiérrez y entonces pues se pusieron las cosas demasiado graves y él él va a renunciar pero no solamente a la rectoría renuncia a la Universidad Nacional de manera definitiva entonces bueno entonces por eso es que esto continúa acá donde al siguiente año ya es nombrado profesor de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Javeriana de manera que él sale de la Nacional y entra a la Javeriana a ser profesor él va a presidir en el 56 el primer seminario de matemáticas dedicado a la enseñanza de las matemáticas en el universitario que fue un seminario muy importante porque ahí fue donde sobre todo los bars que era digamos él había sido premio medalla que es el premio más importante que puede recibir un matemático él era en esa época medalla Fields recién obtenida o sea que vino gente de un nivel extraordinario después han venido otros también pero bueno ya eso es otra historia pero en esta época naciente de la comunidad matemática colombiana pues ahí va a jugar un papel supremamente importante y pues en el libro están reseñadas esas participaciones de él así como el discurso cuando cuando lo cuando lo nombran pues presidente de la sociedad colombiana de matemáticas y la importancia que tiene pues la matemática para la formación de cualquier persona en particular pues para los ingenieros pues sin lugar a dudas en el 64 entonces lo van a nombrar ahora es en la en la en la Santo Tomás tanto en la en la Javeriana como en la Santo Tomás pues lo van a nombrar es sobre todo para poder instalar allá también el laboratorio de ensayo de de materiales él va a publicar como y muere en el año 74 él publicó muchas cosas como ustedes vieron desde el año 1921 hasta el año 1967 hasta la fecha entre don Ernesto y mis propias averiguaciones hemos encontrado 45 publicaciones en revistas de comienzos del siglo XX en Colombia en análisis de ingeniería en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales a la cual perteneció en la revista que había antes de la Facultad de Ingeniería de la Nacional que se llamaba Ingeniería y Arquitectura que no sé en qué momento dejó de existir pero pues ya no existe allá hay artículos muy valiosos entonces como he mostrado hasta el momento él estuvo muy interesado en ciencia en general porque les mostré cómo escribió sobre sobre matemáticas y sobre sobre física y sobre astronomía no sé no la no la vi ahorita pero ya la voy a reseñar de nuevo sobre educación jugó un papel importantísimo en educación desde diferentes ámbitos desde profesor rector ministro y viene la ingeniería desde varios aspectos pero sobre todo en sus trabajos sobre resistencia de materiales y el laboratorio que él introdujo en Colombia por primera vez en 1928 entonces a partir de este momento lo que yo voy a hacer es dividir la charla en esos tres aspectos como matemático como educador y como ingeniero y como el primer artículo es sobre matemáticas que es lo de las geogestrías neoclidianas voy a empezar por ahí y voy a ay es que me estoy devolviendo perdón entonces el primer artículo es sobre las geogestrías neoclidianas que como ya les dije y lo reitero pues lo que hace es mostrar que Garavito estaba equivocado al respecto el de nociones generales de probabilidades pues es muy muy interesante por la novedad de un tema que no era usual en la época otra crítica a Garavito que es la experiencia de Fizó y la explicación de Garavito en una revista cultural de la época este artículo de las ciencias exactas en Colombia es un artículo de historia de la ciencia donde pues se refiere a Caldas a Mutis a Lino de Pombo y llega hasta Garavito evidentemente en la 36 como ustedes ya les conté lo nombran miembro de la sociedad colombiana de la Academia Colombiana de Ciencias en el 45 critica a Belisario Luis Wilches en un en un trabajo titulado sobre posible forma del equilibrio del grobo terrestre entonces ustedes ven que él maneja pues esas tres áreas de la matemática que en otras épocas ciencias matemáticas estaba constituida justamente por lo que hoy entendemos por matemática la física y la astronomía estoy reiterando valores que yo considero que son importantes de él como matemático que aquí pues en el año 56 va a criticar también las tablas de la luna de Garavito en un artículo de la revista X-Fi entonces pues Garavito como todos ustedes saben primero es considerado bueno no sé qué palabra usar pero el ingeniero por excelencia considerado también como matemático por excelencia pero desafortunadamente Garavito se equivocó en esas tres áreas en la parte de en la parte de matemáticas rechazando los avances con las geometrías neutrinanas en la parte de la física rechazando los avances en la teoría de la relatividad y lo que pasa es que la teoría de la relatividad está basada en una geometría que es no euclidiana entonces si él va a rechazar las geometrías no euclidianas pues con mayor razón no va a entender permítame que lo diga de esa manera qué es lo que está pasando con la física que va a estar basado en una geometría que que no es euclidiana de manera que ahí pues reitero que con todo el respeto del caso pero él va a ser capaz de criticar a un personaje como Julio Garavito Armer pero con toda la fuerza que le va a dar la formación autodidacta que él tenía en todos estos temas porque eran temas que no se trataban en la facultad de ingeniería hasta donde nosotros sabemos y hemos expulcado bastante en los anales de ingeniería y en la academia de ciencias que era donde se comunicaban este tipo de cosas cuando muere Garavito él va a dejar esencialmente tres tres legados la matemática la va a tomar Acosta Villaveces la física la va a tomar Rosso y la astronomía Jorge Álvarez Lleras pues Rosso también no es el caso acá también va a publicar en algún momento algo que va en contravía de las críticas de Garavito y en cambio Jorge Álvarez Lleras que es el primer presidente de la academia trata de salvar a Garavito a toda costa pues no lo va a lograr pero pues ya para para después de de la de la fundación de la academia pues va ya están empezando a cambiar las cosas con los gobiernos liberales y lo que se acabó de de contar entonces ahí se ve el papel de de Garavito como ingeniero matemático eso viene desde el colegio militar quiero enfatizarlo el colegio militar que se funda en 1847 la facultad de ingeniería tiene como fecha de de inauguración en 1861 y pues lo he dicho muchas veces y lo reitero acá yo creo que deberían decir que esa facultad se funda con el colegio militar pero bueno esa es una discusión que no voy a dar acá por ahora de manera que ahí está el el matemático ahora bien esta es una foto muy interesante de 1920 o sea esto supongo que ya Garavito había fallecido en el en la en el observatorio astronómico del centro y ahí pues yo reconozco a don Julio y evidentemente el el que estoy marcando como Justino Garavito es porque es muy parecido a don Julio y yo sospecho que el que le sigue es Víctor Caro y creo que ese es Víctor Caro porque es parecido a Eduardo Caro que fue mi colega en el departamento de matemáticas por muchos años personaje muy querido de manera que los otros no los conozco supongo que son estudiantes de astronomía que estaban en clase porque esa es la época en que todavía Julio Garavito perdón Julio Carrizosa estaba preparándose para para ingeniero y él después ayudará a reconstruir el observatorio que pues después de la muerte de Garavito va a entrar también como en decadencia en el sentido que no le van a dar la importancia que tiene y va a entrar en decadencia a toda su estructura y yo sé que Julio Carrizosa va a ayudar a su reconstrucción de todas maneras por ese interés que tenían todas estas cosas bueno como educador pues como ya les conté fue profesor de la Facultad de Matemáticas ingeniería en álgebra superior en elementos de análisis en mecánica racional en mecánica aplicada y en resistencia de materiales aquí hay una cosa interesante y es que la mecánica racional es digamos la mecánica teórica y él decía que los ingenieros lo que necesitaban era aplicar esa mecánica de resistencia de materiales en el libro que les he mencionado ahí están todas las explicaciones de don Julio de por qué hay que hacer eso bueno el rector que ya les conté ministro de educación rector de gimnasio moderno el consejo en la nacional todo eso son cargos académicos que le van a permitir incidir sobre el desarrollo de la educación en Colombia sin lugar a dudas es fundador de la primera facultad de ciencias de la educación de este país también por los años finales de los años 20 o sea que interesado en la educación y lo hizo a través de los cargos que ocupó pues estoy repitiendo la es que me estoy devolviendo entonces como como educador pues inclusive termina siendo profesor en la 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 y en la santo Tomás pero pues de resistencia de materiales muy bien como ingeniero pues ya como ya les había contado fue interventor en las empresas municipales de Bogotá fue secretario de obras públicas fue intervención interventor en la construcción de los hornos crematorios y fue en 1928 que que hace la instalación del del laboratorio de resistencia de materiales y en el 40 es nombrado presidente de la sociedad colombiana de ingenieros aquí entonces le voy a dedicar el final de de esta charla a justamente el laboratorio de ensayo de materiales la foto de la izquierda es tomada mejor dicho las fotos de de esta diapositiva fueron tomadas por mí el sábado estuve en la universidad nacional tomándome un café en la en la cafetería del edificio de matemáticas y sinceramente dije pero es que estoy al frente del edificio de ensayo de materiales ¿cómo así que yo no voy a entrar a ese edificio a mirar qué queda de lo que hizo don Julio? y entonces estas tres estas tres fotografías que son tomadas por mí ese edificio ahora se llama de ensayos e investigaciones materiales tiene el logo de la facultad de matemáticas e ingeniería y es un bien de interés cultural ¿por qué? porque es de los primeros edificios que se construyeron en la ciudad universitaria entonces se inaugura en 1942 y se inaugura y se pone a funcionar inclusive antes de el edificio insignia de la facultad de ingeniería que ya les mostré antes y es más a este edificio lo inaugura Eduardo Santos porque era consciente que ese laboratorio que estaba en el centro con unas máquinas pesadísimas y de todo había que trasladarlo lo antes posible para que funcionara adecuadamente a la universidad nacional de manera que esto es esto pues es se conserva en bastante medida según yo yo aprecio y acá está lo que es lo más parecido a lo que había en la época algunas fotos como la del centro la tomé yo la de la derecha la tomé yo o sea es a la derecha es un laboratorio de rocas porque no puedo decir piedras porque me matan los geólogos y en este aparato que no me acuerdo cómo es que se llama tiene un nombre bastante extraño para mí pero que yo creo que todos los ingenieros lo deben reconocer y a la izquierda y a la izquierda está un poco lo mismo pero pues con esos aparatos ya un poquito más sofisticados me atendió el profesor muy amable y me mostró lo que él consideraba que era lo más antiguo entonces en esa época de 1928 eso tenía un interés especial en el desarrollo de las vías del país y de las construcciones con materiales pues que estaban chequeados en estos laboratorios para su resistencia su flexibilidad su fortaleza y ese tipo de cosas que sobra decir soy ignorante él él también va a publicar un libro que se llama Ensayo de Resistencia de Materiales va a tener tres no le tomé foto pero bueno no que va a tener tres ediciones y pues fue el libro que se usó como texto durante muchísimos muchísimos años y en ese edificio entonces también me encontré con esta plata la placa conmemorativa de los 25 años del edificio de Ensayo de Materiales en la cual como ustedes ven aparece Julio Carrizosa José Gómez Pinzón Gabriel Durán Camacho Teopoldo Guerra Porto Guerrero y Gustavo Maldonado Lázar y en este momento yo quisiera con el permiso de todos ustedes señor presidente sobre todo que Marcelo nos cuente quiénes son los otros cuatro que están ahí yo tengo una idea pero es que Marcelo se sabe completamente quién es quién y el papel como ingenieros que jugaron pues en la ingeniería colombiana y en la y en la Universidad Nacional Marcelito por favor corto y sustancioso doña Clarita bueno muchas gracias primero el nombre el nombre original de IEI fue Instituto de Ensayos e Investigación pero como ya esa sigla IEI se hizo tan famosa se le cambió el nombre pero se trató de mantener la I la E y la I y hoy se llama Instituto de Extensión e Investigación ya primer comentario segundo por resolución de rectoría del 2022 muchos edificios del campus de Bogotá van a tener un bautizo así como el 401 se llama edificio insignia Julio Galavito el de matemáticas se llama edificio Yu Takeuchi y ya tienen las placas a la entrada uno de los edificios que no tiene nombre y que ya es bautizado pero falta hacer la parte material es el edificio de ensayo de materiales que se va a llamar edificio Julio Carrizosa Valenzuela y otra cosa Clarita antes de ya responder a la pregunta para complementar la excelente presentación que nos hizo Clarita Julio Carrizosa Valenzuela fue nombrado gerente de la empresa del proyecto de restauración de reconstrucción de la Junta de Reconstrucción de Bogotá después del Bogotazo del 9 de abril entonces entre abril del año 48 y marzo de 1950 además de las cosas que estaba haciendo que ya nos contó Clarita en su línea de tiempo fue el gerente de la Junta de Reconstrucción de la empresa que se organizó para reconstruir a Bogotá mostrando otra de esas facetas de convocatoria aprecio respeto a la figura de Julio Carrizosa quien fue José Gómez Pinzón José Gómez Pinzón fue decano bueno en esa época se llamaba rector decano de la Facultad de Ingeniería fue rector de la Universidad Nacional fue ministro de Obras Públicas y tuvo mucho que ver justamente con la inauguración del laboratorio el 28 de agosto de 1942 aquel evento donde Clarita nos cuenta que estuvo el presidente de la república algunos ministros del despacho autoridades eclesiásticas o sea fue todo un gran acontecimiento para Bogotá y para el mundo universitario y de la industria civil por llamarlo de esa manera con estos equipos traídos del museo del 28 allá en la carrera cuarta con calle décima al campus universitario más otros equipos ahí estuvo entonces José Gómez Pinzón quien en su gestión de ministro aceleró los tiempos para que pudiera lograrse el laboratorio inaugurado como lo dijo muy bien Clarita Gabriel Durán Acamacho fue el rector de la universidad nacional posterior a Gerardo Molina y quien y quien después perdón posterior a Julio Garavito no él fue el primero cuando se trató correcto primero de Julio de Rizosa sí señora correcto llevo a hacer la precisión qué pena y cuando Eduardo Santos Montejo presidente de la república crea en 1940 en el mes de junio el instituto de fomento industrial con el propósito de hacer estudios de factibilidad técnica y económica para apoyar la industria colombiana desde el sector público y ayudarle a la industria privada digámoslo en palabras y fin a Gabriel Durán Camacho quien era un ingeniero muy prestante muy conocido y que por lo tanto le pareció al presidente Santos que era la mejor figura porque sabía de ingeniería sabía de administración y tenía muy buenas conexiones académicas Leopoldo Guerra Portocorrero ya Clarita lo ha mencionado lo hemos visto en algunas fotos y por lo tanto pues creo que sobran comentarios matemático ingeniero civil aquí nos está diciendo Hernando Vargas Caicedo que Durán allá era industrial urbanizador correcto Gabriel Durán Camacho y además el mismo colega Hernando nos contó hace un rato Clarita que en la foto en que yo dije que estaba Leopoldo Guerra y que estaba Gerardo Molina el que está en la mitad es Agustín Nieto Caballero es un aporte del colega de reunión Hernando Vargas y Gustavo Maldonado Lázaro era también del equipo de la facultad de ingeniería y fue decano posteriormente fue decano de la facultad de ingeniería y valga decir que por esa misma época viajaron a los Estados Unidos con Leopoldo Guerra Portocarrero y Luis Ernesto Ordús a conocer equipos que tuvieran que ver con temas de hidráulica para universidades viajaron a los Estados Unidos y al regresar se montó el laboratorio de ensayos hidráulicos en el cual también formó o tuvo mucho que ver no todos los mismos de esta foto pero el mismo tipo de personajes para darle a la universidad nacional esas conexiones internacionales que necesitaba no sé si con esto Clarita y compañeros esté suficientemente contado al finalizar puede que alguno le quiera preguntar entonces sigo con mi presentación Clarita perdón aquí nos está diciendo nuevamente Hernando Vargas que Maldonado fue pionero de la geotecnia de la introdujo textos norteamericanos Luis Enrique Ordús pues ya les comenté su papel de ensayos hidráulicos listo gracias Clarita bueno aquí son dos fotos que recoge don Ernesto Carrizosa el hijo de don Julio él como profesor en la Javeriana a la izquierda y en la Santa Tomás a la derecha y recibió pues muchas distinciones la medalla Ponce de León profesor emérito de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se le otorgó la condecoración Francisco José de Caldas en el 51 la orden la orden Universidad Javeriana en el grado de Comendador en el 58 la medalla al mérito de la Universidad Nacional celebrar los 25 años del laboratorio de ensayos de materiales la placa conmemorativa que les acabo de mostrar la condecoración del gobierno nacional orden al mérito Julio Garavito en el grado de Gran Cruz es nombrado consejo de regentes de la Universidad Javeriana y el homenaje del centenario desde un nacimiento en la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el centro a la cual yo asistí y lo que acaba de decir Marcelo el edificio ensayo de materiales recibirá el nombre de Julio Carrizosa Valenzuela aquí está la foto cuando recibe de Carlos Lleras Restrepo la orden al mérito Julio Garavito Armero en 1967 y pues como les dije al comienzo pues me basé en esta charla esencialmente en el libro de historia de la Facultad de Ingeniería Suceso y Centenario Innovación Excelencia Tradición de 2011 el libro que publicó la perdón la Academia Colombiana de Ciencias a finales del año pasado y obviamente la colaboración de Marcelo como ustedes acaban de ver y del profesor de Ney Bentancur entonces muchísimas gracias por esta oportunidad tienen la palabra don Jaime muchísimas muchísimas gracias matemática Carolina Sánchez Botero por esta magistral conferencia sobre Julio Carrizosa Valenzuela que nos ha mostrado toda su trayectoria como tú dices como matemático como ingeniero como educador como como un gran ciudadano diría yo no es lo más importante que puede uno tener de cualquier persona no solamente cumplir con todas sus gestiones profesionales sino como persona haber sido rector de la universidad el profesor en otras universidades en la Javeriana en la de Santo Tomás después de que esté restablecida como en todo el libro que tú muy amablemente me entregaste el día de la presentación pues me recuerda que no solamente tú eres parte una de las editoras de este libro tan importante que nos acabas de mencionar los aportes más importantes sino que además como yo te dije fuiste fuiste la compiladora buscar toda la información para lograr con este libro felicitaciones por eso pero yo quisiera hacer unos comentarios porque muchísimas de los aspectos que tú tocaste me llegan a mí muy cercanamente por varios motivos primero Julio Carrizosa Valenzuela por lo Valenzuela era pariente pariente de mi abuelo de mi abuelo Santa María Valenzuela entonces ya eso me acerca muchísimo a él por primera inicialmente perdón que le tengo uno que perdónenme un momentico que me suena este bueno entonces sigamos con Julio Carrizosa el libro entre otras cosas de Clarera que se los recomiendo que yo lo tengo aquí es un libro maravilloso de 410 páginas miren ustedes 410 páginas ni más ni menos pero si yo me pongo de vista para ver Galería del Hablante bueno aquí está 410 páginas del libro se los recomiendo a todos ustedes que no lo tengan bueno además Julio Carrizosa pues es muy cercano a mi papá mi papá era estudiante era estudiante dejo esto por aquí dejo eso no lo pude parar mi papá era estudiante de ingeniería en esa época y tengo aquí los dos libros de Julio Carrizosa el primero que se llama Resistencia de Materiales 1 que es está empastado no está empastado con el libro abajo dice J. Santa María mi papá Juan Santa María Caro y arriba dice Julio Carrizosa este libro de Resistencia de Materiales tomo 1 que dice conferencias dictadas de la facultad en matemáticas e ingeniería por el profesor de la materia señor ingeniero don Julio Carrizosa este es un libro de casi 300 páginas ¿no? este es un primero pero también tiene el segundo tomo tengo el segundo tomo de eso que es precisamente el tomo que ya son los sistemas hiperestáticos de la resistencia de material este es mucho más este tiene un poco más de 400 páginas luego ustedes imaginarán mi papá lo mandaba poner en esta forma aquí para poder guardar las conferencias bueno entonces muy cercano también a mi papá por ese motivo bueno luego a ver luego el laboratorio de resistencia de materiales y el traslado de la universidad nacional el traslado de la facultad de matemáticas y toda la facultad de ingeniería de la universidad nacional me hace recordar de mi de mi padrino y el hermano de mi papá que se llamaba Gustavo Sanz de Santa María porque él sí usaba el Sanz de Santa María mi papá solamente usaba y yo lo uso solamente Santa María mi padrino se llamaba Eusebio Sanz de Santa María y tenía un título de la universidad nacional muy importante que ojalá se hubiera volviera a dar tuvo el título que se llamaba arquitecto ingeniero yo creo que nunca nos hemos debido separar los ingenieros de los arquitectos porque siempre debemos estar unidos la ciencia con el arte con la arquitectura Eusebio Sanz de Santa María trabajaba en esa época en el momento del traslado de la universidad un poco antes en el ministerio de obras públicas que era donde había trabajo en los ministerios en las instituciones gubernamentales él trabajaba en la sección que se llamaba de edificios nacionales y precisamente le tocó hacer el diseño de la universidad nacional él diseñó la universidad nacional Gustavo Sanz de Santa María tenemos los planos de que diseñó la universidad nacional entonces ese es otro aspecto muy cercano pero otro aspecto muchísimo más cercano es cuando menciona la Elena a Juan Horvath Juan Horvath matemático de la universidad de los Andes que fue mi profesor de cálculo integral emocionante desde la historia de estos magníficos matemáticos hasta la gente que nos ha enseñado matemáticos a nosotros compañero de Federici como ella lo menciona entonces todos estos aspectos y el que más me acercó cuando comentó Clara Elena el 9 de junio de 1954 que fue el 9 de junio de 1954 cuando Julio Carrizosa Valenzuela tuvo que retirarse de la universidad nacional que fue cuando mataron a Oriol Gutiérrez que entró la policía a la universidad nacional y lo mataron ¿por qué pasó eso? anualmente en 1929 habían también pasado lo mismo entró la policía a la universidad nacional y mataron a otro estudiante de medicina también Uriel Gutiérrez era estudiante de medicina cuando eso sucedió entonces anualmente el 8 de junio de cada año había una marcha de los universitarios de la universidad nacional que marchábamos también ese 8 de junio de 1954 los alumnos de la universidad javeriana venían por la carrera séptima los alumnos de la universidad nacional subían por la calle 26 íbamos para la plaza de Bolívar y los de los andes bajamos por la avenida Jiménez desde la carrera cuarta donde estaban los andes yo trabajé precisamente en preparar las pancartas para que la universidad de los andes saliera ese día yo trabajaba en la universidad de los andes y trabajaba en donde menciona precisamente claverena en la empresa de José Gómez Pizón Cuellar Serrano Gómez la empresa de construcción ese día les dije yo a mis obreros hoy no vamos a trabajar aquí estábamos trabajando en la salida de la universidad de los andes a la circunvalar y montando un edificio una caneca que había regalado José Gómez Pizón donde había un edificio que llamábamos la caneca y les dije a mis obreros hoy no vamos a hacer pancarta y salimos y nos encontramos en la avenida Jiménez y en la calle 12 ahí donde está el edificio hoy en día que está la placa donde dice que nos paró precisamente nos pararon los muchachos compañeros nuestros más o menos de la misma edad nuestra que habían regresado de Corea ¿no? que era de Antonio Caro ¿no? del MAC y estábamos sentados yo estaba en la segunda fila afortunadamente porque abarrieron prácticamente la primera fila ¿no? se oyó un tiro y en ese momento nosotros nos levantamos estábamos sentados en la calle nos levantamos y nos persiguieron con bayoneta calada ¿no? Bravo Pérez a Bravo Pérez lo mataron en la esquina Bravo Pérez era peruano lo mataron en la esquina de la avenida Jiménez con carrera es bueno pues es otro cuento de otro día pero si me ha llegado muy muy cercanamente todas estas cosas muchísimas gracias no quiero contar más cosas y le doy la palabra a Hernando Vargas que quiere que quiere hacer algún comentario y los que quieran levanten la mano que quieran adelante Hernando por favor gracias muy amable felicitaciones a la conferencista por esta muy importante presentación tenemos que salir a conseguir el libro para mirar en detalle seguramente muchas de las cosas que voy a decir están ya en el libro y seguramente están muy bien documentadas pero por ser hijo de un ex alumno de la Universidad Nacional que fue alumno de Carrizosa Hernando Vargas Rubiano arquitecto pues tengo también una cercanía llamémoslo emocional con este personaje soy también amigo de Juan Carrizosa que es uno de los hijos ingeniero hijo del profesor Carrizosa en Valenzuela digamos que algunas de las cosas que he heredado yo como veneración a la memoria de Julio Carrizosa es que efectivamente él era una persona de una como explicó muy bien Clarita de una dedicación impresionante a su investigación de autodidacta una pregunta para Clarita después es cuáles fueron los grandes maestros de Julio Carrizosa porque alguien tan sólido pues seguramente pudo tener algunos contactos o influencias personales muy significativas pero de todas maneras a mí me ha impresionado mucho el hecho de que como dice el presidente de la academia Jaime Santa María la resistencia de materiales de Julio Carrizosa es un libro que cubrió varias décadas de la enseñanza de la resistencia de materiales en Colombia y cuando uno ve esos dos tomos que aquí los tengo yo también estoy en la Universidad de los Andes pues son impresionantes por lo que Clara mencionó sobre todas las publicaciones y trabajos de Carrizosa es decir Carrizosa claramente está afiliado a una escuela de ingeniería francesa la gran mayoría de sus fuentes son textos de la escuela de puentes y calzadas de la escuela Politécnique de autores franceses en su mayoría del siglo XX pero hay algunos del siglo XIX ocasionalmente hay algunos ingleses italianos y alemanes pero casi que es muy extraño encontrar en las fuentes de Carrizosa digamos autores norteamericanos claramente como sugerí yo cuando hablé de Maldonado que hay con la llegada de Maldonado después de Enrique García Reyes en los años 30 pues una orientación crecientemente norteamericana en muchos textos y estándares pero es muy interesante que sus libros de resistencia y materiales son extraordinariamente sólidos es decir no solamente tiene una exposición mujiciosa de los principios y de los problemas tiene siempre en ejercicios sino que tiene además efectivamente una citación muy rigurosa de todas las fuentes cuando hicimos un libro sobre la historia de Camacol yo estudié la historia de la institución antecesora de Camacol que se llamaba el Colegio de Ingenieros y Arquitectos fundado en el año 48 y precisamente encontré como en ese momento en el año inmediatamente en los años inmediatamente anteriores en particular en el año 42 la inauguración de los laboratorios fue realmente un evento extraordinario para el cual hizo Julio Carrizosa un discurso maravilloso donde hace una historia de la resistencia a los materiales que muestra su cultura técnica y efectivamente el estado del arte él estaba absolutamente enterado de todo él estaba fascinado con no solamente con las teorías y modelos y matemáticas sino con las teorías nuevas como la fotoelasticidad entre otras y por supuesto con los instrumentos de laboratorio él es un pionero en la ingeniería llamémosla experimental eso es sumamente importante y tengo que contar también que grandes personajes de la arquitectura y de la construcción en Colombia como Rafael Esguerra García arquitecto de la Nacional socio Germán Samper fue pupilo de Julio Carrizosa y lo marcó uno de los mejores constructores del siglo XX en Colombia es Rafael Esguerra autor de edificios como Avianca que tenía efectivamente una formación matemática y un interés en la resistencia de los materiales aprendido de Julio Carrizosa digamos que había un fervor impresionante con relación a la figura de Carrizosa y tengo que decir también que Carrizosa pues no solamente digamos le tocó cerrar o concluir el ciclo del Instituto Técnico Central que formaba ingenieros civiles a principios de los 30 como ministro de educación sino que también incidió en el planteamiento de los primeros borradores de la reglamentación profesional de la ingeniería y efectivamente en todo caso yo me encontré cuando hice la historia del Colegio de Ingenieros y Arquitectos que a principios de los años 50 Julio Carrizosa él llegó a ese gremio que como digo es el antecesor de Camacol proponer la creación de un instituto colombiano de normalización de materiales y estandarización de materiales es decir él tenía efectivamente unas preocupaciones muy muy amplias yo creo que lo que nos acaba de presentar Clarita es una pieza clave para conectar distintas épocas de la Universidad Nacional y distintas épocas del desarrollo de la ingeniería y la conexión efectivamente entre textos profesores generaciones y momentos yo creo que es algo sumamente interesante tenemos que leer en detalle lo que Clarita nos ha entregado felicitaciones gracias gracias después con con los las otras participaciones yo creo que respondo algunas de las de las cuestiones de Hernando con el mayor gusto Jaime darle la palabra a Julio que fue el primero que pidió la mano hasta donde yo he visto levantó la mano ya bueno muchas gracias muchas gracias Hernando Vargas Caicedo por estos aportes magníficos que quedarán grabados porque todo esto como ustedes saben lo subiremos a YouTube y todo esto le damos la palabra muy cortico Julio Mario y después le damos la palabra a Santiago que infortunadamente no había podido entrar pero ya está con nosotros entonces Julio Mario algunos comentarios muy cortos por favor adelante Julio Mario demos la palabra a Julio Mario muchas gracias no que le den la que le que le den la eso ya ahora si me oyen me oyen ahora si si listo muchas gracias Berlena mil gracias por su presentación excelente felicitaciones no simplemente hay un libro de González Mayarino Botero sobre el gimnasio moderno en donde él digamos reseña que Julio Carrecero Agustín Nieto Caballero como inspector nacional de educación primaria normalista y bueno y que ellos intentaron hacer una primera reforma educacional en 1932 y también reseña que don Tomás Rueda Barcas que era rector de financiación moderno en 1933 sugiere nombrar al exministro Carrizosa y se reúnen junto con Daniel Sanpero Ortega y el consejo superior del colegio para nombrar a Julio Carrizosa y él pues acepta y es entonces rector entre el 34 y el 37 aunque en el 33 hizo un impalme con don Tomás Rueda ese es simplemente como un aporte que vi en lo que encontré en este libro de gimnasio moderno donde yo fui o soy exalumno del moderno muchas gracias muchas gracias Julio Mario Bellamizar adelante Santiago que le abrimos el micrófono a Santiago que por favor nuestro anterior presidente de la Academia de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas adelante Santiago gracias académico presidente felicitaciones a la Académica Numeraria Clarera Sánchez Botero por la magnífica exposición que por motivos logísticos no pude escuchar pero pues si escuché las participaciones y he podido mirar el libro y compartir parte del trabajo que usted ha elaborado un magnífico trabajo como todo lo suyo Académica Clarera y bueno pues una anécdota respecto a mi relación con Julio que fue mi profesor también lo recuerdo como un hombre extraordinariamente bondadoso era muy diferente conmigo especialmente si invitaba a participar en las decanaturas algún profesorado en las decanaturas en que él ejercía después de que nos conocimos y que yo fuera uno suyo y recuerdo como marcando esa época una diferencia con lo que nos acontece hoy en día Don Julio siempre nos entusiasmaba nos decía apúrense entregar los trabajos no se demoren no tengan confianza y algo que repetidamente comentaba las estructuras tienden a no caerse tranquilos las estructuras tienden a no caerse apúrense no le pongan tanto misterio a las cosas bueno era una época distinta realmente si lo recuerdo siempre porque hoy en día pues uno si no puede decir eso las estructuras si se caen bueno Jaime nos ha comentado tantos fuentes problemas que hemos tenido con distintas estructuras por Dios y es que hoy en día los avances de la tecnología la audacia que tienen que enfrentar los ingenieros luces mucho más grandes mayores cargas mayores exigencias y muchas veces con mayores economías de materiales que en el pasado pues si nos llevan a que las estructuras si se caen hoy en día tenemos que decirle a la gente no tengan mucho cuidado revisen muy bien lo que van a hacer sobre todo el criterio de la construcción cada detalle porque las estructuras si se caen entonces bueno es un recuerdo si y una una proyección al presente de lo que en el pasado nos decía tan querido profesor y maravilloso caballero que era Julio Carrizosa de Venezuela era lo que quería comentar gracias académico presidente muchas gracias muchas gracias Santiago por tus comentarios la Elena quería hacer unos últimos comentarios antes de cerrar la sesión gracias bueno con respecto a lo que comenta Hernando Hernando Vargas aquí estamos hablando de historias familiares y obviamente quiero contarle que yo conocí a su papá porque yo fui amiga cercana de José de manera que en el famoso grupo hay estrinquía o sea que alguna vez conocí a su papá y yo me conseguí los cardex de los de los rubianos en la universidad nacional algún día los voy a volver a buscar y se los hago llegar muy buena pregunta de quiénes fueron los profesores y la verdad no tengo claro quiénes fueron los profesores de Julio Carrizosa Valenzuela en la universidad pero esa es una buena pregunta que trataré de averiguar la otra cosa con respecto a arquitectura es que él también fue un promotor de los estudios de arquitectura Jaime en más de una ocasión me ha pedido que por favor me averigüe bien eso no lo he logrado porque no he encontrado fuentes válidas para para esa historia pero pues aquí de esto se trata de estas charlas de ver los intereses que que resultan y también entonces voy a ver si preciso un poco más el papel de de Julio Carrizosa en la creación de la primera carrera de de arquitectura en la universidad nacional y por otro lado con respecto a lo de Julio Mario efectivamente en el libro de digamos que publica y que está repetido pero no sé si con todas las fotos en el libro que para los que han preguntado se consigue en la academia colombiana de de ciencias exactas físicas y naturales es el que lo publica hay dos fotos que están acá que tienen que ver la la primera dice en la cumbre en la con la escuela y el maestro en 1932 no tengo claro donde queda la cumbre pero dice en la cumbre con c mayúscula luego es un lugar y la otra en gira por escuelas en Sibundoy luego aquí hay un un testimonio de dos fotos muy buenas de don Ernesto para para pues complementar ese ese testimonio yo yo excluí esto porque pues no quería alargarme más de la cuenta y pensé que debería enfatizar más bien el aspecto del laboratorio de ensayo materiales por otro lado pues no comenté que que don Julio con su esposa tuvieron cinco hijos tres hombres dos mujeres y los tres hombres son ingenieros de la universidad nacional Ernesto que también fue medalla José León Julio que es Carrizosa Umaña que es ingeniero y es uno de los ambientalistas más importantes de Colombia y Juan del que habló Hernando de manera que tres ingenieros dos mujeres una murió relativamente joven y la otra bueno se casó y tuvo varios hijos se llama Consuelo la otra se llamaba Beatriz de manera que no pues quedan muchas cosas en el pintero yo les agradezco mucho los aportes y sin duda trataré de llenar esas esas preguntas que ustedes me están haciendo veo que Santiago está levantando la mano no sé si Jairito le quiere dar la palabra adelante 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 Tiago no escuchaba Jaime ¿me escuchan? sí perfecto bueno gracias académico presidente no es para invitarlos a todos a una conferencia que voy a presentar en la Academia de Historia Nacional ya les repartiré la invitación con la ayuda de Luis Felipe sobre el ato de San Antonio de Romperos de Pestagua y la cartografía de la historia del ato de San Antonio Romperos de Pestagua cercano a la boca del río Maidarena y la cartografía entonces es una revelación muy interesante documental cartográfica sobre sobre ese ato antiguo cuya existencia parecía medio fantasmagórica pero se pudo demostrar y con caramba con qué hacer documentos tan importante y de planos igualmente entonces es un tema que tiene que ver también mucho con la historia de la ingeniería y con la historia de nuestra primera arteria de comunicación que era el río Maidarena entonces están cordialmente invitados y les llegará la invitación con la colaboración de Luis Felipe gracias a Camico presidente muchísimas gracias Santiago y aprovecho para comentarte la satisfacción de verte también recuperado en tu salud que tuviste algunos quebrantos ya te vemos perfecto gracias a ver señor secretario Luis Felipe por favor toma la palabra me permite Inés quiere hablar alguna cosa bueno adelante yo tuve la fortuna de estar en la presentación del libro y ella me regaló uno solamente quiero decir que otra de las cosas importantísimas es que hacia hacia 1944 cuando ya estaban integradas las facultades allá en el campus universitario hubo siete revistas científicas y eso eso sí que es raro eso es mágico aquí porque porque a eso los gobiernos no le dan presupuesto entonces qué es lo que queda de las instituciones de todas no quedan ni los perdones pero ni los presidentes de los vicepresidentes queda en las instituciones académicas es lo que se publica lo que se escribe y la escritura es supremamente importante y él logró eso es que eso es mucho en la época siete revistas científicas y reconocidas y la otra cosa es que fue un genio del trabajo en grupo porque era en grupo diversificado y sin sin esa cosa de las clases sociales eran los estudiantes los profesores y él mismo ahí y por otra parte hacia los estudiantes no tenía esa concepción eclesiástica del estudiante que tiene que repetir y de memoria sino que yo diría en mis términos que lo que él nos decía nosotros con su escritura es que el estudiante es actor de sí mismo y que el estudiante se va desenvolviendo que no hay necesidad para recargarlo de tantos conocimientos como se hacía en el bachillerato entonces también ese fue un aporte muy importante para nosotros muchas gracias muchas gracias a la politóloga Inés Arias muy amable bueno Rubén Hernández quería hacernos un comentario para adelante Rubén buenas tardes a todos a todas primero felicitar a la conferencista que cuenta y me impactó mucho cómo empieza su charla hablando de recuperar el tema de patrimonio en el campo de las matemáticas realmente me dejó como con los pelos así de punta y dije ¿qué pasó? aquí esto está buenísimo voy a felicitar tomarme el atrevimiento a Santiago Luque con este libro que él hizo se llama historia del patrimonio rural y urbano que para conseguirlo fue complicadísimo lo estoy leyendo y estoy haciendo una investigación sobre la hacienda San Vicente y vi que el maestro estaba enfermo entonces vamos a tener que reactivar conversaciones con él pero para volver al tema de la conferencia también me llama la atención que a veces los arquitectos y los ingenieros yo soy arquitecto cambiamos de nombre sin querer a los edificios a veces sucede que el ministerio de educación cambia el nombre de las escuelas y los colegios públicos ojalá esos nombres en la universidad nacional perduren pero yo que estoy investigando yo soy investigador para mí si ha sido un problema gravísimo gravísimo a nivel patrimonial que se le cambien el nombre de las escuelas y los edificios públicos hay una investigación que estuve adelantando para salvar de la demolición propiciada por la sociedad colombiana de arquitectos de la escuela los comuneros en 1934 del fundador de la sociedad colombiana de arquitectos es decir la sociedad colombiana de arquitectos iba a ser verdugo de su propio fundador de su propia primera escuela que hizo en San Cristóbal donde hoy funciona la alcaldía local de San Cristóbal pero gracias a que encontré un documento en un archivo municipal que la mencionaba como la escuela de los comuneros fue que se salvó y salvé la escuela y gané la pelea por salvar la escuela de esta demolición cuando era un bien de interés cultural y además uno de los pioneros y decanos de la Universidad Nacional de Colombia y fundador de la revista Pro además gracias a eso a que no cambiaron el nombre de la escuela esto sucedió porque encontré otros documentos más adelante inclusive buscando tu libro maestra que no lo pude encontrar me referenciaron por supuesto Carrizosa a tres periodos de él como rector pero no lo pude encontrar pero voy a seguir en el tema de la búsqueda lo siguiente el extraordinario material fotográfico con que tú cuentas y la referencia que se hace a los mosaicos cuando hablas del patrimonio en las matemáticas entonces no solo me refieres sino que dejas la enseñanza y la reflexión a los aquí presentes de que el patrimonio no solamente es fotográfico arquitectónico intangible sino también hay unos mosaicos de las universidades cualquiera que sea la universidad los andes la salle la javeriana la universidad nacional que nos enseñan a los investigadores quiénes eran los decanos quiénes eran los docentes quiénes eran fueron sus egresados yo he encontrado pues soy egresado a la universidad nacional y lamentablemente encontré por muchos años mosaicos de ingeniería mosaicos de medicina votados incluso por mismos estudiantes mal formados mal educados pero también por directivos pero también por administrativos que dicen eso para que ese mosaico eso votar esa vaina pero resulta que está votando una cantidad de información para investigadores como usted doctora Clara para investigadores como el como el ingeniero Vargas que con él participé en algún momento en la revista y la revista como alguien mencionaba ahorita las revistas pues también ya la mataron y la votaron yo he tenido tuve el placer de trabajar con él y aprender con el ingeniero Vargas aquí presente donde su forma rigurosa de trabajar en los artículos y demás cosas pues hacen que fuera en su momento una gran revista en esos momentos las revistas de los años setentas ochentas y cuarentas no tenían el número internacional internacional estándar number book de libros ni de revistas y he encontrado también trabajé en la red de bibliotecas y como bibliotecarios votan no solo mosaicos sino votan revistas y libros porque no cumplen los estándares que hoy en día se piden es decir como la revista de ingeniería no tenía el serial internacional de catalogación en las bibliotecas pues es menospreciada y tiene mayor calidad incluso una revista de estas que alguien mencionó otra de las asistentes mencionaba de siete revistas científicas en el periodo en un periodo en su universidad o de investigación que incluso a veces revistas nuevas que se rigen es por las formas y por los digamosles requisitos de la psicología con las normas APA que son de psicología y no son de arquitectura ni de arte el incontext no sirve para nada porque las normas colombianas no sirven para nada para nuestros artículos y trabajos científicos yo escribo intento escribir soy aprendiz de la escritura y mando artículos y nunca me piden las normas colombianas sino normas APA que son además de psicología entonces quiero finalizar diciendo de que la reflexión en el patrimonio de las matemáticas de los mosaicos de las fotografías y de todas estas piezas como los laboratorios la Universidad Nacional de Colombia debía guardar un juego de piezas al menos uno ¿sí? de esos laboratorios en que usted entró a tomar tinto maestra porque yo también entré y al entrar a estos laboratorios de ingeniería de suelos uno quedaba perplejo como arquitecto con la boca abierta diciendo ¿qué es esta vaina? entré a la ciencia entré a una cantidad de cosas pero hoy en día entra uno y ya todo eso desapareció seguramente muchas gracias Rubén muchas gracias Rubén por tus comentarios me da pena pero vamos vamos a terminar ya sí mira un último comentario para ti que puedes seguir hablando de todo esto la semana antepasada estuvimos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros y se fundó una nueva una nueva comisión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que se llama de Historia y Patrimonio donde entran todos los patrimonios no solamente físicos sino intelectuales te invito para que a la próxima reunión te vincules a esta nueva comisión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros adelante señor secretario Luis Felipe sexto cierre de la sesión presidente bueno ha sido un gran placer haber compartido con todos ustedes esta magnífica conferencia con lujo de detalles les recomiendo continuar leyendo el resto de la conferencia en su libro y esperamos verlos el próximo mes de mayo en otra sesión ordinaria nuestra muchísimas gracias a todos un abrazo y feliz tarde para todos que estén muy bien chau 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 Gracias por ver el video.